Y esperaré que el tiempo te traiga hacia mí No hay labios para besar No hay estrellas en el cielo Sin ti No hay labios que estén con nosotros No hay labios para besar No hay labios que estén con nosotros No hay labios que estén con nosotros No dejé nunca de amarte Me da la impresión que el tema de honestidad les hace sentir incómodo ¿Son ustedes honestos uno con el otro? ¿Son ustedes honestos uno con el otro? El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me dedique a ser en altas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede caro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta que te haga el favor Ya no queda nadie, se acabó la fiesta Deja de fumar que el humo me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta que te haga el favor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor La, 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 la Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor